Dona Paula ha sorprendido con cambios muy radicales, pues su aspecto ya no es el de la niña tierna que salía en las telenovelas, ahora ha cambiado totalmente su forma de vestir y se ha vuelto más atrevida, pues recordemos el vestido transparente con el que sorprendió a más de uno en sus redes sociales. Pero ahora sorprende a sus seguidores con un inesperado cambio de look, pues la actriz ha publicado esta fotografía con el cabello largo, lacio y rubio que todos sus fanáticos criticaron, pues la compararon con Miley Cyrus, pero en sus tiempos de hambre, además de decirle que jamás tendrá el mismo talento que la cantante. Sin embargo, todo fue una broma, pues se trataba de una peluca como la que tenía Miley en su personaje de Hannah Montana. ¿Qué opinas de la bromita que les hizo Dona Paula a sus fanáticos? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.